¡Para el Viva Trendy! ¡Bravo! Chicas, sabemos que los accesorios son un complemento muy importante en nosotras. El día de hoy les voy a platicar de un accesorio para nuestras llaves o nuestra bolsa. Les voy a enseñar a hacer el llaverito. Y bueno, vamos a necesitar una tela de tu elección, tijeras, herraje, para llavero, hilo y aguja. Bueno, después vamos a cortar dos tiritas y las vamos a juntar para coser ahora sí todos los lados. Y vamos a dejar un huequito para poder voltearlo. La verdad es que va a quedar muy, muy bonito y se ve súper a la moda este llaverito. Y bueno, lo volteamos y ahora sí, con nuestro herraje de llavero, lo vamos a... Bueno, obviamente ya volteándolo vamos a cerrar ese huequito. Ya no se ve la costura. Y después vamos a hacer como nudito con el herraje y queda perfecto. Vean nada más el resultado. ¡Qué lindo! Vamos a verlo. Me encanta. Vean, está padrísimo. Porque de esta forma traes un llavero llamativo y no se te va a perder entre la bolsa, la mochila. Vean nada más. Y va sacando absolutamente todo bonito. Y hasta para un diseño de accesorio para la bolsa. Sí, se ve súper bonito. Le da como un toquecito. Vida. Y aparte normalmente traemos pues las llaves así como que feitas. Entonces de esta manera se puede ver súper, súper bien. Parece como una mascadita. Se ve súper padre. Me encantó. Un detalle muy femenino para nuestra bolsa. Así es. No importa que no le pongas llaves, solamente tener ahí ese detalle lindo. El toque. Así es. Miren, miren, yo ya hice el mío. ¡Ah! ¡Qué padre! ¡Te quedé chulisísimo! Gracias, Vale. Espero que les haya gustado. Esto fue... ¡El Diva Trendy! ¡Gracias!